Música Hay que verlo, la tele, las cosas que se están viendo Y así cuentan las paredes, todos los que están haciendo Al sol la media naranja, la pareja como está Tocando a que se encuentre la marcha como les va Y así vienen los maridos resumiendo de machista Con la boca en el mar de agua que parecen marichitas Que se vienen en pareja pa' ver en televisión Y que se ve a todo el mundo como hacen el amor Que lo hacen en la noche o lo hacen por la mañana Y los datos de mi marido no le responden a la cama Por uno billete verde en las cuentas su secreto Y allí los joven maridos parecen que están de quieto Que yo te quitan y hablan tranquilito como becas Y la boca en su fuente le llegas a la floreta Y nacen a mi marido en el amor de mi rico Pero hay otra que dicen que no les sirve yo nacito Con este nuevo programa las paredes han dotado Uno lo ha hecho costero y otro lo ha hecho casado Que bonito es el amor pero haciéndolo callado Y los ojos de nuevo en la tele la ha cortado Y va a subir a la tele y no tiene que decir Tú no hables el amor porque se ríe de ti Y va a subir a la tele y no tiene que decir